La llamada en mala noche no capítulo 3 A veces a los pocos días de la desaparición de Marcela Basteri, Diego Bonetta, en el papel de Luis Miguel asistió al programa conducido por Verónica Castro. Ahí recibió una misteriosa llamada y todos pensamos que se trataba de su mamá, pero no. Según la trama, era Lucerito quien estaba al otro lado de la línea, aunque en la vida real, era su hermano Alejandro Gallego Basteri. Aparición de Stephanie Salas capítulo 4 Las peleas entre Luis Miguel y Mariana Yaisvec eran cada vez más frecuentes pero, según la serie, lo que provocó que cortaran, fue cuando la fotógrafa se reencontró con su ex, el moro, quien sería Alejandro González Iñarritu, y Luis Mí en un ataque de celos, inició una relación con Stephanie Salas. El origen de Culpable o no Capítulo 4 Sin embargo, la rutina que recibió a cargo de El Cadete Tello, la que provocó las críticas de cientos de internautas, incluso Telemundo decidió censurarla por considerarlo inapropiado para los espectadores. El Cadete Tello capítulo 6 En el capítulo 6 de la serie, Luis Miguel fue obligado a llevar una semana de entrenamiento en el Colegio Militar de la Ciudad de México, todo, para permitirle grabar el video de la incondicional en la institución. Sin embargo, la rutina que recibió a cargo de El Cadete Tello le dejó una lección de oro, asumir las consecuencias de sus actos. La primera vez de Luis Miguel Capítulo 8 Luisito Rey se encargó de que El Sol perdiera su virginidad, cuando el cantante apenas era un adolescente. A los 13 años, Luis Miguel experimentaba cambios en su voz, y su padre tuvo la absurda idea de que su tono maduraría si iniciaba su vida sexual. Por ello, contrató a una prostituta, en lugar de dejarlo descansar, como le había recomendado el doctor. Mal, muy mal, Luisito Rey La pelea con Roberto Palazuelos Capítulo 10 Según la serie En 1989, El Sol y El Diamante Negro pelearon en una discoteca de Acapulco. Todo comenzó cuando Luis Miguel se burló de los logros del actor y este, en respuesta, la reclamó por desentenderse de la hija que tuvo con Stephanie Salas. Así habría terminado la amistad entre este par. ¿Encontró a su mamá en el psiquiátrico? Guión Capítulo 10 Luis Miguel gastó una fortuna para encontrar a su mamá, incluso contrató a una investigadora privada para dar con ella. En este capítulo, creíamos que la encontrarían un hospital psiquiátrico en Italia, pero no, no era Marcela, sino una paciente con una caballera rubia idéntica a la de ella. Luisito Rey y la pata de jamón serrano Capítulo 11 Pocos momentos tan desgarradores como este Luego de que Luisito Rey le jugó chueco en varias ocasiones a Luis Miguel, de pronto se le ocurre visitarlo al salir de un concierto, sin embargo, cuando Mickey sale lo malmira y sigue su camino sin mirar atrás. La sonrisa de Luisito Rey se desvanece y su semblante cambia a uno súper triste. ¿Cómo olvidarlo? El escándalo por su verdadera nacionalidad Capítulo 2 El rencor que Luisito Rey le guarda a Luis Miguel es tanto, que decidió revelar a la prensa la verdadera nacionalidad de su hijo. Para realizar su plan le pidió a su primo Tito que se encargara de filtrar su acta de nacimiento a los medios. Y aunque en el momento, este decidió apoyar a Luis Miguel se negó a hacerlo, tras una pelea con Luis Rey, reveló que el cantante era puertorriqueño y no originario de Veracruz. Lo que, dejó muy mal parado al cantante tanto en su vida personal como profesional. Estos fueron los momentos que más nos impactaron en la serie y que recordaremos mientras se cocina la segunda entrega. ¿Lista para ver la gran final esta noche? Más noticias en MSN Luis Miguel, subida en fotos.